Por muchos años se ha considerado al sexo femenino como el más débil, sin embargo hay mujeres que de débiles no tienen nada, se enfrentan cada día a sus miedos, los vencen y se relacionan en espacios que hasta se piensa que solo son para hombres. En Barranca Bermeja hay mujeres berracas, como se dice popularmente, que entregan su profesión al servicio de los demás, como Viviana Moreno, quien se desempeña como comandante de guardia en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios desde hace 12 años. Es una profesión muy bonita, muy sufrida, muy anhelada, muy soñada, en todos los aspectos sentimentales, emocionales y profesionales se incluye, porque aquí pues brindamos la ayuda, brindamos el apoyo a la comunidad de Barranca Bermeja, pero sufrido en el sentido que también vemos muchas cosas feas que nos afectan también como personas, pero muy contenta de estar aquí en esta institución. Aparte de ser bombero, es esposa y mamá, se sacrifica cada día para ejercer esta doble profesión y se desenvuelve de tal manera que a ninguna le queda mal. Claro, ya está dicho que las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Turnos normalmente de 6 a 2, pues uno está antes de las 6 acá, de resto pues no, no, la labor salgo de aquí a seguir siendo mamá, seguir siendo esposa, muchas veces me toca quedarme porque nosotros somos voluntarios, no es que me toque, o sea, debemos quedarnos o nos gusta quedarnos porque somos voluntarios. Aparte de eso, yo soy de salud de enfermería, muchas veces me ha tocado, me toca salir a prestar servicios a la comunidad en ambulancia, como tal, como profesional, eso, como bombera, en todas las ocasiones desarrollo mi profesión. Aquí, háblenos un poco. En otro campo laboral se desempeña Denis Martínez, es patrullera de la Policía Nacional y se encarga del plan de compras del departamento del Magdalena Medio. Con orgullo, habla de su labor y del servicio a la comunidad desde lo administrativo. Darle apoyo a la comunidad desde el ámbito administrativo, organizando los diferentes procesos que se llevan dentro de la parte de la Policía Nacional, porque a pesar de que nos encontramos en este momento en oficina, también hay mujeres policías en la calle que tienen un rol fundamental más cercano a la comunidad y nosotros los apoyamos, somos coayudadoras, no solamente en el ámbito administrativo, sino en el ámbito externo, en la ciudadanía. Y aparte de eso, pues aparte de nosotros ser policías y tener un horario tan extenso, también somos madres, también somos hermanas, también somos personas que tenemos familia, hijos, amigos, personas que obviamente nos esperan en la casa. Aunque sea un espacio que pareciera solo para hombres, afirma que la mujer puede desarrollar sus labores perfectamente en este campo y habla de la oportunidad que abre la Policía Nacional a muchas mujeres en el país, además de su presencia indispensable en cada área. Nosotras somos muy capaces, por eso la Policía Nacional le brinda la oportunidad a muchas mujeres a nivel nacional poder pertenecer a una grandiosa institución como es la Policía Nacional, porque somos esa mano amiga que tenemos en la comunidad, en la sociedad, una sociedad que requiere de nuestro amor y de nuestra comprensión. La mujer es capaz, aunque delicada, con la fuerza totalmente necesaria para forjar y construir sociedad, para ayudar, servir y entregar todo de sí con el fin de dar ese aporte a la comunidad que lo requiera. En sí, las mujeres son el soporte para todo y para todos.